¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en el vídeo de hoy, como ya pudieron ver en el título, les voy a hablar sobre brochas. Y son unas brochas que se han vuelto muy famosas, primero por la marca que las lanzó en un principio, que es Sigma, y Six Plus, pero después sacaron las imitaciones, nunca falta que los chinos saquen imitación de todo, y yo les voy a hablar de esas, de las brochas asiáticas. Y de las que les hablo son estas. Me vieron usarlas en los vídeos de visajismo, y muchas me empezaron a preguntar si eran de buena calidad, dónde las había comprado, cuánto me habían costado, en fin. Pues yo les voy a decir cómo las califico en calidad, en precio, en utilidad, y esto lo voy a hacer con estrellitas, desde cero hasta cinco estrellitas. Son diez, cinco de rostro y cinco de ojos, o para corrector. Y yo nada más tengo ocho, me falta una que es como esta, pero redondita. De esta misma igual me falta la pequeña. En calidad, yo les doy realmente cinco estrellas, porque son de una calidad muy buena, a pesar de su precio. El mango es de madera, la férula es plata, es de metal, es un metal bastante grueso, no llegaron abolladas. El pelo es sintético, no es de combinación de cerdas, en su totalidad es pelo sintético. Es de verdad súper suave, pueden ver aquí cómo están muy muy tupidas, se lavan súper rápido, aplican muy bien los productos que tú ocupes con ellas, y no sueltan ningún pelito en su aplicación, ni a lavarlas. Yo las lavé antes de usarlas, no soltó ningún pelo, no soltó color, porque había escuchado que varias personas decían que se desteñían. En mi caso no fue así, ninguna de ellas, y no perdieron su forma. Ahora, en cuanto a precio, yo también les doy cinco estrellas. Tú depende de dónde las compres, en todas esas páginas donde venden cosméticos asiáticos, las puedes encontrar. O también en Facebook, pero he notado que en Facebook muchas las dan hasta en 500 pesos, precio que de verdad yo no pagaría. Su precio va desde los 280, como les digo, hasta los 500. Hay varios colores, está esta combinación, hay negro con dorado, blanco con plata, blanco con dorado, rosa, coral, azul, y no me acuerdo que otros colores, pero de verdad se las recomiendo. ¿Para qué las uso yo? Pues como pudieron ver en el video, las ocupo para hacer el contorno. Con esto puedes marcar muy bien los pómulos, las líneas de la cara. Yo prácticamente lo ocupo para eso, igual puedes poner corrector. Esta angular plana lo ocupo para aplicar y esparcir mi BB Cream o base de maquillaje. Y para poner polvos, para aplicar rubor, para hacer contorno, para poner iluminador, lo ocupo para todo. A veces llevo siempre esta en mi bolsa y cualquier cosa ya, si quiero aplicar mi BB Cream con esta, si quiero aplicar mi rubor, mi contorno, lo que sea, con esta hago todo. Al igual que esta plana lo ocupo para lo mismo, pueden ver que está bastante puerquecita, porque la ocupo mucho. Para la base rubor, iluminador, les doy el mismo uso. Esta redondita lo ocupo para el contorno, para difuminar, para aplicar, para poner rubor, iluminador, pero como en zonas más precisas, porque esta está más apretadita del pelo, y es como más precisa en su aplicación, a diferencia de esta. Esta que es redondita, la aplico para hacer el contorno de la nariz, para difuminar el corrector, o incluso para difuminar sombras. Esta tipo boli, igual lo ocupo para difuminar sombras, para aplicar en la cuenca, igual puedes aplicar corrector en zonas más pequeñas, difuminar el corrector. Esta plana, me gusta para aplicar sombras en crema, igual difuminar el contorno, o aplicar el contorno. Y esta angular, lo mismo. Hago el contorno, pero por la forma angular se me hace más práctico. Y también para poner corrector en esta zona, para definir las cejas. Y como les digo, cada quien le da un uso diferente, de acuerdo a tus ideas, a lo que a ti te acomode, no tienen un uso específico, que si no la usas así no te sirve, o estás mal. Y secan muy rápido cuando las lavo. Y de verdad que se han vuelto un básico en mi cosmetiquera y en mi rutina de maquillaje. Y si ustedes quieren conseguirlas, pueden contactarme a través de mi Facebook. Les dejo el link en la cajita de descripción. Y si quieren alguna otra reseña, pues ya saben que pueden pedírmela. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye!